Yoga te da equilibrio, te amplía la mente. Vamos a llevar esto al extremo. Se supone que nosotros tenemos que tener ya equilibrio y una mente fuerte. Entonces he traído este artefacto del demonio con la siguiente idea. Vamos a ponernos al límite tú y yo. Y nos tenemos que montar uno frente al otro. Y mientras el giroscopio va a toda leche, tú tienes que intentar dibujarme a mí y yo a ti. ¿Vale? A ver qué sale, a ver quién. ¿Vale? Y el que primero vomite, gana también. ¿Le doy el móvil a alguien del público? Ah, pues muy buena idea. ¿Cómo se llama el fío? Muy buena idea darle el móvil a alguien del... Ah, se la has dado a la chat, tío, para que escriba... Si quieres poner tu teléfono, en fin, no... A nuestra amiga la hacker, muy buena idea. A ver. Aquí, la pata esta. Ahí, ahí. Me recuerda mucho al columpio del amor del parque de atracciones. Pero, un momento, un momento, un momento. Espera, que me he subido de aquí. ¿A ver qué va a hacer esto? Girar a toda velocidad. Están apretándolo mucho, o sea, piensa en lo peor. Es como un ejercicio de la NASA, esto. Pero esto... Más, más. Esto va a girar. Esto va a girar. Vale. Sí, sí. Sí, va a girar contigo y conmigo, pero ahora no va a dar... ¿Va a girar? Vale, vale. Mucho. ¿Hacia dónde? No lo sé, no lo sé. A todos lados. Es la emoción de... Oye, vale, vale, que no puedo respirar. Y para dibujar, cuidado con los brazos, es muy importante que no los saques del entorno. Pero cómo... Para que no te los cortes, sobre todo. O sea, yo te tengo que dibujar a ti y tú me tienes que dibujar a mí. Exacto. Oye, sobre todo, no saquen los brazos. ¿Estáis apretando mucho? Por algo en particular. Para que no salgáis despedidos contra el plasma, que es muy caro. Vale. Hay que proteger el plazo. ¿Qué dibujas? Mal. Mal. Pero bueno. Muy bien. Pues dale, maestro. Salvador. Apriéntame bien, ¿eh? O sea, yo te dibujo a ti la cara. Claro, claro, que vas a dibujar. Vale. Qué bonito nombre, Salvador. Para esta pregunta que tiene que trabajar de esto. Para esta pregunta que tiene que trabajar de esto. Para. Yo no te tengo, ya está. Oye, no vale la caja. Vale, vale. Qué noche tan buena. ¿Estáis bien? ¿Se mareó? Y qué poco veo. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. O sea, Pablo, que se le han desprendido las retiradas a Pablo. A ver, por favor. Uy, qué mareo. ¿Bien? 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 Vale. Si botas en directo... Oye, ¿todo esto lo has practicado? ¿No? Bueno, yo lo he hecho... O sea, es que me he venido abajo. Oye, un aire tiene. Un aire tiene. ¿Se ve o no se ve? Se ve poco, pero no pasa nada, ¿eh? Porque vamos... Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, sí tiene un punto. Y luego ya, ya que estamos barriendo para casa, arte nuevo, teatro... No, por favor, no me lo puedo creer. Está vuelto a comprar. Saltándote.